¡Suscríbete! 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 con todo el público en ese día de la estación. Primero, porque una vez más demostramos que a toda la mamá que venimos en el Distrito Federal y que muy amablemente, ¿quién nos recuerda la fiesta del barrio Arno? ¿Quién nos recuerda el baile arno de los vecinos de las princeses? Levanten la mano, ¿quién sale? Sale para ser de los verdaderos de las princeses. O el 4 de octubre, Día de San Francisco de Asísis, allá en el barrio Arnoillo. Y bueno, hoy, ¿qué estamos a hacerles aquí? La banda chilena, la banda poblana, que también en esa noche, hoy se les puede sentir aquí en la huebla, ¿eh? ¡Grito de la banda poblana! ¡A huevo! Sí, señor, un saludo a la chichurra, a la banda poblana, para toda la banda del Estado de México. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Huevo! Sí, 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 oigo, en esta lucha no sé por siempre lo que pero pasó, pasó. ¡Como me diga, me ha chorrado, eso! ¿Se me hacen a su punto de ustedes? Me cae que ayer, la verdad, me ha dejado un pincho después de las cosas, ¿verdad de Dios? Más para todas las bandas del TFU. Vamos a la banda maybe a suhiñé población. Mijora la banda la red de Caros. ¡Explicamos la crochetsía! ¡Oye! ¡Ahhh! ¡Una banda rico! ¡Ahhh! ¡Estamos iniciando hoy! ¡Los equipos grandes! ¡Los vamos a mostrar eso! ¡Vamos a mostrar atrás! ¡Toma, toma, toma! ¡Para salir un río y creo que la baja de su rezo no es rico! ¡Oye, Nico! ¡El ingeniero que no hable, Nico! ¿Dónde hable, Nico? ¡Mico! ¡Miche bonita que yo soy! ¡Soy! ¡Ahhh! ¡Hoy nomás a comprar, Nico! ¡Súper! ¡Súper! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mas o menos saných! ¡No lo llaman ya! ¡Soy el señortime de las mamas! ¡Vamos a grabar su rezo! ¡Gracias! ¡Mucho recordadas unas osoby! ¡가요! musical para toda la banda Rignoleta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la banda Rignoleta! ¡Vamos a la banda Rignoleta! ¡Bienvenidos a Rignoleta! Vito Rignoleta, ya terminó el callo del brindoleto. Vamos a correr, vamos a 40, vamos a 40... ¡Vámonos, regalos! Pasamos a decir los parques y la organización. ¡Ave! ¡Slippings! ¡El niño pobre! ¡Sacacho niño pollo! El niño pollo. Como que mueren mamitas. Y más prácticas, que son las mamitas. Y más prácticas, que son las mamitas. ¡Suelve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estamos haciendo una perrita! ¡Alectora de vuelta! ¡Alectora de vuelta! ¡Alectora de vuelta! ¡Socerco, cero! ¡Vincio, pincaciones! ¡Socerco! ¡Ahí va! ¡Alectora de vuelta! ¡Antenido! ¡Small! ¡Alectora decticamente! ¡Cantando! ¡Ben Velazquez! ¡Branco! Maís, Ignacias, está picando está cantando un saludo está y de un día y de una mancha chapadrita chapadrita vamos a venir esta noche que el impacto que la tenemos con un grito fuerte toda la mamma te odia la vida ahhh 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 vay 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 yo ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Con el sueño de los chicos que hay hoy! ¡Aquí! 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 ¡Vací! ¡Aquí! ¡Vací! ¡Pues más aquí! ¡Oh ¡estás molten! ¡Aquí! ¡Oh youno! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aque- tua-ah-ah-ah-ah! ¡Suscríbete al canal! y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!